Música Que tan queridí que no fuera a dejar con presión Si pudieras saber que mi herida no acuerda Mi amor Queríamos a mí que pudieran mis manos mover Y aunque quise buscarme la luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las nefrenas y el sol No soy un tío Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Dime Lo que ya puedo hacer No me puede entregarme A ti sin condición Pero lo que te pedí Tú no puedes al mundo decir Mira que supieras que no hay En una vida o otro amor Como mi amor Como mi amor Música 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 Así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide, la ocasión fue fuerte, no me importa entregarte a ti sin condición. Pero mientras a mí, tú, tú no puedes al mundo decir que supieras que no hay en un camino de amor, no hay en un camino de amor. Gracias. ¿Queréis? ¿Queréis? La última piedra. La última piedra, quiero que la toque. Gracias por tu aportación. Bueno, la última piedra es el toque.